Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Bueno, gracias Graciela, gracias compañeros en acá de Filo por la invitación. Voy a hacer una confesión un poco egoísta. La verdad que vine porque hay que celebrar estas cosas porque es muy importante, y es muy importante por una idea que era una reflexión que quiero compartir con ustedes. Pero la verdad porque siento que es un mimo el alma, la verdad, encontrarnos con nuestros compañeros fue una semana durísima, donde, bueno, como hacía recién referencia a los compañeros, ayer, ya terminó a las 6 de la mañana, bueno, tuvimos una sesión durísima, donde, bueno, hubo de todo, una jornada, la verdad, lamentable, donde una vez más la derecha que nos gobierna mostró a dónde está dispuesta a ir, para llevar adelante sus proyectos, para llevar adelante el saqueo que se están llevando adelante y hasta dónde están también dispuestos en materia de ofrenda al Fuego Monetario Internacional para seguir entregando la soberanía en nuestro país. Así que la verdad que gracias por la invitación y por este encuentro, porque la verdad que es un mimo. Yo quería compartir con ustedes, también haciendo referencia a esto que acabamos de vivir esta semana, una idea que estuvimos discutiendo mucho también este año con motivo de los 100 años de la reforma universitaria, y vincular la idea de la relación entre la universidad y el territorio como uno de los aspectos del derecho a la universidad. Creo que se habla mucho en relación a lo que significa el derecho a la universidad en términos individuales, ciudadanos, y la posibilidad también que hemos tenido a lo largo de los últimos 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina, dos gobiernos de signo popular de poder ampliado, en ese sentido, la universidad de poder haber incorporado sujetos al sistema universitario que históricamente han tenido vedado la posibilidad de acceder y que hoy claramente la están viendo otra vez vedada. ¿Están viendo la traducción? ¿Están viendo la traducción? ¿Están viendo la traducción? ¿Están viendo la traducción? Bueno, les decía que es necesario, retomar la idea, de defender estos espacios porque me parece que están fuertemente vinculados a la idea de ampliación democrática de la universidad, a la idea de ampliación de derechos a la universidad. Lo primero que creo que tenemos que tener más certeza es que en este momento estamos en un momento de retroceso de absolutamente todo, que cada vez que la universidad se pudo ampliar, pudo ampliar su perspectiva también de derechos y por todos los sujetos y demás, fue en contextos de gobiernos populares. No quiero hacer un breve repaso de eso. Si reconocemos como un primer hito democratizador de la universidad, fue la reforma efectivamente universitaria que se dio en el contexto del gobierno de Anípolis Torigoyen, primer gobierno electo por una ley democratizante, que fue la ley de voto secreto obligatorio y universal. Un segundo momento reconocido ya a esta altura por todos de ampliación y democratización de la universidad fue sin duda el decreto de Juan Domingo Perón de gratuidad de la universidad, que coincide en el año 49 con el mismo año en el que también se radicaliza de un modo inédito de la Constitución argentina. Y un tercer momento de ampliación del sistema universitario, creo que también coincide en el marco de los gobiernos populares de Néstor y de Cristina, y que invariablemente ahora nos toca un momento de resistencia, un momento desde donde tenemos que estar muy atentos a cuáles son los procesos de retroceso y de pérdida de derechos que vamos teniendo, porque muchas veces la lucha se traduce, como lo vimos este año, en la inmediatez de los ceros que aparecen en el presupuesto o la cuestión salarial, y creo que hay cuestiones, procesos que se van invisibilizando, que es necesario que nos tomemos estos momentos para poder justamente visibilizarlos y poder defenderlos. Y creo que en los últimos 12 años de Néstor y Cristina, desde donde tuve la posibilidad de poder aportar en el desarrollo de las políticas en el plan universitario de la subsecretaría, creo que lo que hemos logrado es, en ese derrotero que tuvo históricamente la idea de derecho a la universidad, poder empezarlo a colocar en el ideario definitivamente fue lo que fue la CREC del año 2008, que se ratificó, esa idea también en la CREC de Córdoba de este año, y yo creo que tuvo tres puntos, hubo un montón de variables que hicieron, a la posibilidad de que hablemos de derecho a la universidad, pero creo que hubo tres cuestiones que fueron claves para eso. Una sin duda fue la cuestión de índole presupuestaria y la decisión del Estado Nacional de definitivamente financiar y alejar el fantasma privatista de los años 90 sobre el sistema universitario, y eso generó sin duda una idea de soberanía y autonomía renovada sobre el sistema universitario, porque le permitió justamente alejar esos fantasmas de los organismos internacionales que detrás de ciertos financiamientos se escondían también fuertes condicionamientos para la generación de conocimiento, para el dictado de los planes de estudio y demás. Creo que otra cuestión estuvo fuertemente vinculada, y acá es donde quiero hacer el truco de la cuestión del territorio, en la creación de las nuevas universidades, y en la ampliación territorial y la democratización territorial que tuvo el sistema universitario. Después de 200 años de historia, por primera vez nuestro país pudo tener una universidad pública en cada una de sus provincias. Es decir, se cruzaron dos variables que hasta ahí no se habían cruzado en el sistema universitario, que eran geografía y demografía. Por primera vez hemos logrado como país, no es casual que en este momento, en este contexto, en palabras de los principales referentes de este gobierno, sea una idea tan acatada, ¿no? Tanto por Matri como por María Eugenia Vidal. Y creo que en esa expansión territorial que tuvo el sistema, hay dos claves fundamentales. Una es esta que decía yo hace un rato, la idea de la posibilidad de que la universidad, a la vez que transforma el territorio en la que se inserta, se transforma a sí misma incorporando sujetos, incorporando miradas, incorporando nuevas experiencias que hasta ahí no tenían posibilidad de llegar. La universidad, hasta Néstor y Cristina, era un lugar todavía, a pesar de que sostenía la gratuidad y que en los 90 no se había logrado privatizar ese espacio, todavía era un lugar absolutamente reservado para los hijos de la ley y a lo sumo los hijos de la clase media que podían mandar esos insumos. Pero los hijos de los sectores trabajadores, los sectores populares, todavía no habían llegado a la universidad. Con la creación de la Universidad Avellaneda, la Universidad Moreno, de José C. Paz, con la creación de tantísimas universidades, sobre todo en el conurbano bonaerense, creo que ahí empieza a generarse una experiencia novenosa. Y creo que lo otro, que también está vinculado al plano de la guía de derecho a la universidad, es el derecho, que podríamos decir, de tercera generación, que es el derecho colectivo a la universidad, y a la discusión de cuáles son los procesos a partir de los cuales se democratiza el acceso al conocimiento que genera la universidad. ¿Cómo se desandan también esas ideas tan acuñadas, y esos principios tan acuñados por el neoliberalismo, también en el ámbito de la universidad, esa necesidad de generar investigaciones, escribir papers en idiomas que prácticamente son inlegibles y que no se entienden. Y entonces, ¿cómo se empezaron a generar experiencias como el CIDAC y tantas otras experiencias en las que el conocimiento, por también los niveles de proximidad que empezaba a ver con los entramados comunitarios y los entramados territoriales, empezaba a ser apropiado por la comunidad de un modo absolutamente distinto y muchísimo más próximo. En un contexto donde la apuesta también estaba en materia de desarrollo de nuestro país, en la red de neutralización, en el crecimiento de las pymes, sino que a una pymes se le volvía muchísimo más sencillo y más próximo pedirle el asesoramiento a una universidad pública que quizás en un contexto anterior, donde estaba nuestro país solamente con grandes centros de conocimiento como la UBA, Córdoba, Torá y Mendoza, y había una distancia muchísimo más grande. Entonces, creo que ahí, y el CIDAC creo que de eso también, porque no fueron solamente procesos de índole, de transferencia de conocimiento hacia el sector económico, sino que también lo que se permitió es esto, la posibilidad de una vinculación con las organizaciones del territorio, con las comunidades donde estaban insertas nuestras universidades de un modo absolutamente novedoso. Y sobre eso yo creo que nos debemos también el proceso de sistematización y de producción de conocimiento de qué es lo que significó y qué es lo que significan esas posibilidades de proximidad en relación a un nuevo mapa de nuestro sistema universitario nacional que amerita ser fuertemente puesto arriba de la mesa y ser defendido. Porque, como les decía recién, el ataque en este momento es tan feroz el ajuste, además, que se viene sobre el conjunto de la educación pública y también particularmente sobre la universidad. Creo que lo que va a buscar no es tanto la privatización y la apuesta del molineto para el cobro arancé dentro de la universidad que creo que la historia de lucha del sistema universitario no lo va a permitir, sino como empezar a esmerilar y empezar a cortar este tipo de experiencias que efectivamente hacen a la posibilidad de pensar a una universidad y a una sociedad distinta. Así que, bueno, nada, gracias y nada, y felicitaciones por estos 10 años y gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.